Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata en Argentina, propuso una solución al conflicto suscitado tras la destitución de Monseñor Daniel Fernández Torres como obispo de Arecibo en Puerto Rico, realizada por el Papa Francisco. Como se recuerda Monseñor Daniel Fernández Torres, hoy obispo emérito de Arecibo, fue destituido por el Papa Francisco el 9 de marzo de este año, después de negarse a renunciar al gobierno pastoral de la diócesis que le fue confiada 11 años antes por Benedicto XVI. El día del anuncio de la destitución, el Vaticano no precisó las causas. Sin embargo, la remoción del obispo Fernández se habría dado por su postura en respeto a la libertad de conciencia de los fieles ante la vacuna contra el COVID y su inicial negativa a enviar a sus seminaristas a un seminario interdiocesano en Puerto Rico. Para Monseñor Aguer, las razones de la destitución han sido que Monseñor Daniel se ocupa personalmente de las vocaciones y, como es su derecho, decide dónde deben formarse. Asimismo, respecto a otra acusación contra el obispo de Arecibo, en la cual defendió la libertad de los fieles de vacunarse o no contra el COVID-19, el arzobispo emérito de La Plata expresó que es una arbitrariedad sostener que vacunarse es un deber moral. Además, sostuvo que los cristianos son ya adultos y, en una cuestión tan personal, deben decidir con libertad. En este contexto, Monseñor Héctor Aguer propuso que, para acabar el mencionado conflicto, considera que el clero y los fieles de la diócesis, con toda humildad, supliquen al sucesor de Pedro que Monseñor Fernández Torres continúe rigiendo la diócesis de Arecibo e indicó que el Papa Francisco puede conceder esa súplica usando de su prudencia y de su amor pastoral. Es preciso mencionar que el arzobispo emérito de La Plata difundió esta reflexión una semana después de la publicación de una entrevista que dio el Santo Padre, en la que lamentó el conflicto que aún no ha terminado en la diócesis de Arecibo.